Bueno, ya hemos mencionado algo sobre inteligencia artificial, ya ha salido en las últimas preguntas. Todos somos conscientes de que ha habido algunas novedades en los últimos meses alrededor de este tema. Entonces buscábamos tener una charla que pusiese un poco de orden en lo que está pasando y para eso hemos liado aquí a José Luis Calvo, que dirigía todo el área de inteligencia artificial en Singular y que tanto ha cambiado la cosa que se ha liado la manta a la cabeza y ha creado un proyecto que se llama Diverger, ahora él nos cuenta. Un aplauso para él, por favor. Pues nada, yo simplemente soy informático, creo que es escaso aquí, yo llevo 30 años alrededor de esto, 15 con inteligencia artificial, he estado, ya se ha ido el de Google, pero he estado 15 años en Microsoft y con mucho cariño y ahora estoy con un proyecto que se llama Diverger y que es centrado en inteligencia artificial generativa, en ayudar a implantarla y a usarla. Yo lo que os quería es empezar, aunque es un ratito corto, empezar desde la base para, como hay mucha moda ahora con esto, hay un hype muy grande, para intentar dar alguna base que yo creo que sirve mucho más que ejemplos concretos que también os voy a dar, ¿vale? Y lo primero es, cuando se habla de inteligencia artificial, es que ¿qué es inteligencia? Porque artificial está muy claro, ¿no? Todo lo que hace el ser humano es artificial y lo que hace la naturaleza es natural y queda la duda de qué es inteligencia. Tenemos muchas dudas al respecto de cuál es nuestra inteligencia, de qué se compone, cuáles son las partes de nuestra inteligencia, muchas cosas que no entendemos muy bien, de dónde emerge realmente, ¿no? Pero sí sabemos, yendo a la parte pragmática, sí sabemos una cosa, que es que hay ciertas actividades para las que necesitamos inteligencia. El ajedrez es una de ellas, las personas que juegan al ajedrez necesitan hacer uso de su inteligencia y las que juegan muy bien al ajedrez tienen un índice de inteligencia muy alto, al menos de un tipo de inteligencia, sobre todo el que está relacionado con las matemáticas, con la proyección, con ciertas cosas, ¿no? Y ahora, y si queréis para inteligencia artificial, vamos a quedarnos solo con que con inteligencia artificial conseguimos realizar actividades, tareas, para las que nosotros necesitamos inteligencia, que no quiere decir en ningún caso que la máquina sea inteligente, pero sí que es capaz de replicarlo, ¿vale? La máquina juega al ajedrez mejor que cualquier persona y eso no quiere decir que entienda el juego como lo entendemos nosotros, pero a efectos pragmáticos es capaz de jugar al ajedrez mejor que cualquier persona, ¿vale? Solo esta imagen está generada con mi journey, ¿vale? O sea, yo ya estoy empezando a cambiar todas las presentaciones, imágenes generadas y tal, porque, bueno, te quitan muchos rollos de derechos, de tener como cuidado con la anterior, es muy delicada, las dos anteriores son muy delicadas según qué foros. Entonces, ahora, que es lo que ha salido, que llama mucho la atención, y me voy a centrar en esto, hay muchas más cosas, ¿eh? Pero me voy a centrar en esto por el hype que ha echado GPT, que además me habéis dejado muy bien ahí votando, y entonces tiro a partir de aquí. Echa GPT, primero, tres conceptos... Voy a ir moviendo, sí, pero colgaba un poco de sombra, ¿no? Solo voy a usar algunas palabras y solo para ubicarlo bien. Echa GPT es una web, es una interfaz que le han puesto a un modelo que se llama GPT, que es de OpenAI, y OpenAI está financiado por Microsoft, que es el modelo de inteligencia artificial que tiene OpenAI, ¿vale? Google tiene otro que se llama PAN, Meta tiene otro que se llama Llama, hay un montón por ahí y van a salir saliendo muchos más, OpenSource están saliendo un montón. Y luego están los LLMs, que son los modelos de lenguaje de gran escala. Este es el cambio tecnológico que ha habido de hace tres años hacia aquí, han sido los modelos de lenguaje de gran escala. Lo que eso es, LLM es el yogur, GPT es Danone, y Cha GPT es el formato en el que te están dando el Danone, ¿vale? En el que te lo estás comiendo. Los voy a usar de forma indistinta, ¿vale? O sea, voy a estar... La base de estos modelos, voy a usar modelo muchísimo, ¿vale? Pero la base de estos modelos es un tema súper simple. Y es simplemente, se dedican a predecir cuál es la siguiente palabra más probable dentro de una frase. Esto es algo que hemos tenido en el móvil todos y hacía cosas ridículas, ¿verdad? Hacía cosas que incluso se entraba en vuelta, entraba en bucle, y empezaba a decir cosas sin sentido, pero te predecía la siguiente palabra. Lo que ha ido mejorando, y en el mismo móvil lo hemos visto que ha ido mejorando, es el contexto que tiene en cuenta. Cada vez, para predecir esa palabra, tiene en cuenta más palabras. Si pones la y solo tienes en cuenta eso, la siguiente palabra puede ser prácticamente cualquier cosa. Pero si empieza a haber una frase entera que le da sentido a la siguiente palabra, va a poder afinar mucho más, ¿vale? Y esto ha ido creciendo, el tema del contexto, que es cuántas palabras tiene en cuenta para eso, hasta que GPT 3.5 es el de ChagGPT, son 4.000 tokens, 4.000 tokens son, pasarlo a palabras, son un poquito menos de palabras, pero pasarlo a palabras y va bien. 4.000, 8.000, GPT 4 sale con dos versiones, una de 8.000 y una de 32. Ahora hay una gente que se llama Antropic, una empresa de Antropic que ha sacado un modelo que tiene en cuenta 100.000 palabras, 100.000 tokens. 100.000 tokens son unas 100 páginas. Es por eso que cuando le dices algo a GPT, le empiezas a dar contexto, lo que nos estaban diciendo ahora muy bien, dándole instrucciones, todo eso lo tiene en cuenta, todo eso de alguna forma, y entre comillo, porque para salir de ahí, pero entre comillo, es muy difícil si no hablar, lo entiende, ¿no? La siguiente cosa que hace que esto haya revolucionado tanto es el volumen de datos de entrenamiento que se utilizan. Se utiliza texto escrito por personas y para que os hagáis una idea, en GPT 4 se utiliza Wikipedia entera y es menos del 1% de los datos de entrenamiento que se están usando en GPT 4. Entonces, el volumen de datos es descomunal. Y este volumen de datos lo que hace es que, primero, infiera, y esto era muy predecible, infiera las reglas sintácticas del lenguaje. A partir de muchos ejemplos, esto es lo que hace la inteligencia artificial, a partir de muchos ejemplos, identifica, extrae patrones. Entonces, esto lo hace, pero lo que no era tan predecible es que, de alguna manera, crea una especie de espacio conceptual a través de las palabras. Y aquí hay muchas dudas de exactamente qué es lo que está pasando, para que se dé ese salto. Si sabemos que nosotros hemos usado el lenguaje para conceptualizar las cosas, el lenguaje realmente está conceptualizando las cosas, hay teorías incluso que dicen que ha sido el lenguaje lo que nos ha hecho evolucionar el pensamiento, porque en una gran parte pensamos en palabras y a partir de ahí hemos conseguido desarrollar toda la forma de razonar, sobre todo cosas que son más abstractas, a partir del lenguaje. El caso es que estos modelos, con este volumen tan grande de texto, están consiguiendo conceptualizar. Conceptualizar quiere decir que están creando en un espacio las distintas palabras y, por ejemplo, la relación que hay entre rey y reina es la misma relación que hay entre hombre y mujer, o entre príncipe y princesa. Se crean estas. O entre king y queen. Da igual el idioma, porque son conceptos. Y se genera todo eso. Y a partir de esto, toda esta interpretación la usa para entender y para generar el lenguaje, sobre todo para entender. Así que se genera, de alguna manera, si queréis, con todo esto, con tal cantidad, con este volumen de texto que se le da, se crea, pues, si queréis, un modelo conceptual del mundo. Esto lo pongo ahí entre interrogaciones porque son palabras muy grandes, pero de alguna manera se está creando un modelo conceptual del mundo porque es que el mundo lo tenemos reflejado a partir de texto escrito que hay, de distintos libros y distintos textos. Así que, con esto, nos aparece ChagPT. Y ChagPT, realmente el salto se da hace tres años con GPT-3, pero ahora ha dado un salto más y sobre todo se ha popularizado mucho. Con ChagPT se pueden hacer cosas pues tan llamativas y tan poco útiles como esta, ¿no? Que es, hace un resumen de la historia de la humanidad, cada palabra comienza secualmente por la siguiente letra del abecedario. Y bueno, y le añado lo de, no uses estas letras porque es muy forzado porque si no te metía ahí xilófono, de repente a Capón, ¿vale? Y entonces saca algo muy curioso, antiguas bandas cazaban, descubrían, evolucionaban, fue, generó herramientas, bueno, sale algo a partir de ahí. Esto tiene poca utilidad, o sea, para cosas súper concretas, pero empiezas a poderle decir, hazme un resumen de este artículo y te escribe un resumen del artículo. El artículo está en inglés, pero le da igual. Podría estar en alemán, en francés, o en el idioma que fuera y el resumen me lo haría en el idioma que yo le pidiera. Le puedo decir algo un poquito más avanzado, hazme un análisis crítico del artículo. Y entonces ya me empieza a decir, mira, en este artículo hay un reconocimiento de la dependencia tecnológica, hay un desafío a las normas establecidas, pero puedo ser un poco más explícito y decirle, hazme un análisis crítico del artículo identificando posibles sesgos cognitivos o falacias argumentativas. Y entonces me dice, hay un sesgo de confirmación en tal, hay una falacia anecdótica porque tal. Hay un sesgo de autoservicio en tal. Es súper llamativo que llegue a este nivel de comprensión del artículo y de comprensión de lo que le estoy pidiendo para poder juntar las dos cosas y dirigirlas tanto. También hay modelos para hacer imágenes que esto hay, esto es tremendo, este, foto mía. Sí, esto es súper típico, de mago de superhéroe y tiro, ¿no? y luego es bastante importante que el modelo se utiliza, técnicamente se utiliza este término, que pueda alucinar y es que se inventa cosas, ¿no? Este es un ejemplo, esto es GPT4 también a través de Bing, a mí, yo soy muy de baloncesto y entonces yo las pruebas estas tontas estaba mucho con temas de baloncesto jugando, y entonces yo le decía ¿Quién es el mejor jugador de baloncesto de la historia? Y me dice Michael Jordan y yo soy un poco más de Magic Johnson y entonces le digo ¿y no crees que a lo mejor Magic Johnson es mejor que Michael Jordan? Y entonces hace una respuesta que está bastante bien, dice bueno, es difícil, esto es opinable, Michael Jordan, los puntos, los títulos, tal, los MVP, fenomenal, Magic Johnson por otro lado, un pasador tremendo, no sé qué, han jugado juntos en dos finales de la NBA, 91 y 92 y Jordan ganó las dos y digo ¿eh? ¿por qué esto sí que lo domino? Y digo ¿en el 92? Es que el 92 es el año de los Juegos Olímpicos, igual os acordáis porque fueron aquí y Magic Johnson fue a los Juegos Olímpicos pero fue el año a principio de esa temporada en el que le detectan que está contagiado de HVS y y él se retira, básicamente está retirado en el 92 y digo hostia, se lo ha inventado pero se lo ha inventado y me pone una referencia, o sea, para, entonces, hay ciertas cosas que es súper delicado porque tiende a inventar, ¿no? Así que esto simplemente hay que saberlo, hay que ser consciente y hay que aprender qué tipo de cosas es más propenso a inventar y en qué tipo de cosas menos. Ahora, simplemente, repaso rápido de ejemplos que yo creo que os puede tener sentido para que os dé una idea de cosas para las que se pueden usar. Fijaos que aquí voy a empezar a hacer prompts que son las instrucciones que le doy de qué es lo que quiero que haga un poquito más elaboradas y aquí le digo tu tarea es generar un breve resumen en español de una revisión de un producto de un sitio de comercio electrónico. Resume la revisión a continuación delimitada por tres comillas invertidas en un máximo de 20 palabras. Entonces, le doy una revisión de un producto que esto lo he cogido de Amazon. O sea, he entrado en Amazon, me he cogido una larga que fuera así, que fuera larga y que además fuera rarilla y me responde la batería tal no ofrece carga rápida pero cumple correctamente como cargadora auxiliar en viajes con buenos acabados y precios. Que es exactamente un buen resumen de esto que pone aquí. Un prompt un poquito más largo, ¿vale? Que es eres un asistente al servicio al cliente, tu tarea es enviar una respuesta por correo electrónico a un cliente. Si el sentimiento es positivo o neutral, agradece el comentario. Si es negativo, pide disculpas y sugiere que se pongan en contacto. Este punto es bastante importante. Asegúrate de usar detalles específicos del comentario. Que esto es para evitar respuestas genéricas de muchas gracias por tu comentario, muchas gracias por tu comentario. Bueno, alguna cosa más, el tono, especificando cuál es el tono en el que tiene que responder. Podría ser ser gracioso o si es positivo ser gracioso, si es no sé qué, ser más profesional. O sea, todo este tipo de juego podría ser. Y entonces responde con un gracias por tomarse. Bueno, y luego está el... el comentario, ¿vale? O sea, luego he puesto el comentario que es el mismo. Gracias por tomarse el tiempo con tal, nos alegra saber que aunque nuestra batería no ofrezca carga rápida, la encuentra efectiva como cargador auxiliar durante sus viajes y firmado como una cosa de inteligencia artificial. Esto se va a regular, o sea, lo de intentar hacerse pasar un chatbot o algo por una persona, esto se va a regular Y no se va a poder Otro Le estoy dando En este caso es un artículo Podría ser cualquier cosa Y lo que le digo es Identifica qué temas se están discutiendo En el texto Haz que cada tema tenga una o dos palabras Como máximo Identifica también nombres de empresas o personas A las que se refiere el artículo Y fijaros cómo empiezo a ser muy específico En cómo me lo tiene que devolver Formatea la respuesta como una lista de elementos Separados por coma Separando la lista de temas De la lista de nombres Y esta es la respuesta Los temas son Privacidad de datos Esta es la noticia de la multa a Meta De hace una semana Le metieron 1.200 millones o algo así Y los nombres Meta, Wall Street, Amazon, tal Cuando le estás preguntando Sobre cosas que le estás dando Ahí es muy improbable que invente Cuando le preguntas sobre cosas Háblame de tal persona Y entonces ahí va a inventar a saco Va a intentar salir como pueda del tema Esto es para generar contenido En este caso lo que le estoy diciendo es Te voy a dar una descripción De una ficha técnica Y me tienes que escribir La descripción del producto Todo esto es el prom En el que le voy especificando Todo lo que le voy a dar Qué es lo que tiene que hacer Fijaos aquí al final Le estoy diciendo Después de la descripción Añade una tabla Que dé las dimensiones del producto Las medidas en centímetros Porque aquí están En pulgadas y en centímetros En la ficha técnica La ficha técnica está en inglés Me lo formateas todo como HTML Para que lo pueda poner En un sitio web Y me pones La descripción en un elemento div Todo esto es el prom O sea, la ficha técnica y el prom Aquello es la respuesta Es un div, es HTML Y esto es el HTML Tal cual, o sea, visualizado Como HTML ¿Vale? Entonces esto ya empieza a dar cositas Que no solo lenguaje Que lenguaje muchísimo Pero además también Esto es muy fácil de engancharlo Para que se pueda automatizar Para que se pueda programar También genera código fuente O sea, software Java, Python, COBOL Lo que queráis Genera también muy bien Y este sería otro caso En el que voy un poquito más allá Que es que Le doy un comentario El comentario está en inglés Y le estoy diciendo Mira, de este comentario Me identificas Si el sentimiento es positivo o negativo Si expresa enfado Que esto es un poquito más raro De poder hacer ¿Qué artículo es el que ha comprado Y qué empresa fabrica el artículo? Aquí, mira Le digo Si la información no está presente Usa desconocido como valor Y esto es para evitar Que se lo invente Le estoy dando una instrucción De que si no lo encuentras No te lo inventes Y me pones desconocido ¿Vale? Y además le digo Que me lo formatee Como JSON Y le estoy diciendo Cuáles son Los keys ¿No? Del JSON Y tal Y lo que me está generando Es un JSON De forma Que esto ya Lo automatizo Súper fácil Con un programa Que va pasando Por todos los comentarios Y va generando Lo que sea ¿Vale? O sea Esto se podía hacer antes Sí Pero hacer esto En procesamiento De lenguaje natural En el que tenías que empezar A definir Reglas semánticas Tenías que tener El motor El motor Bueno El motor lo sigues teniendo que tener Tenías que definir Reglas semánticas De tal Del modelo que querías hacer Y eran semanas de trabajo Y esto Pues bueno Ya veis O sea No quiero minimizar El trabajo Nuestro Pero Pero que esto Ha pasado a ser un rato O sea En ciertas cosas Que antes eran semanas Han pasado a ser un rato Y por terminar Solo también Por daros alguna cosita De cómo van funcionando Las cosas Y de aquí a futuro ¿No? Cómo pueden ir funcionando En inteligencia artificial En general Cuanto más fácil Es para nosotros Tiende a ser más difícil De automatizar Y al revés Cuanto más difícil Es para nosotros Tiende a ser más fácil De automatizar Y esto ha sido así Desde el principio Simplemente cada vez Vamos haciendo más cosas Y os lo aterrizo Esto un poquito Multiplicar es una actividad Que es muy difícil Para nosotros Si os Si estáis pensando Que multiplicáis muy bien Id sumando Id añadiendo números En la multiplicación Y a ver cuando Cascáis Y en cambio Una calculadora Que no es Inteligencia artificial El ordenador más sencillo Que hay ahora Multiplica muy bien Sin problema ¿Vale? Hace pa 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 Sin mucho problema En cambio Todo lo que hacemos De niños Cómo desarrollamos El sentido común Entender lo que está bien Y lo que está mal Y tal Pues eso A día de hoy Todavía Pues es muy complejo Hacer en inteligencia artificial ¿Vale? Os lo aterrizo también Al trabajo Parece que los trabajos Que requieren más estudios Acaban teniendo Son más especializados Acaban teniendo Un mayor salario Son más propensos De ser automatizados Que al contrario Entonces Y os pongo también Un ejemplo de esto La diagnosis Que hace un médico Esto está súper claro Que se va a hacer mejor En inteligencia artificial Hay algunas enfermedades Que ya se hace Creo que hay 20.000 O 25.000 enfermedades En el mundo Entonces eso lleva un tiempo El poder hacerlo Con todas ¿No? Pero será una diagnosis Mejor Basada en En prueba O sea En 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 resultados De análisis O O radiografías O tal Sin embargo La labor que hace el enfermero De Reñirte Porque no has tomado La pastilla Que la comida Que no sé qué Que tal De tener empatía contigo No sé qué Eso está mucho más complicado De automatizar Y este tipo de cosas Seguramente Eh Se van a ir Replicando En distintas profesiones Una y otra vez ¿No? Todo lo que tenga que ver Con pensamiento crítico Está mucho más protegido Que lo que es Solo algo Que es automático Repetitivo Incluso que se base En lenguaje En lenguaje natural Así que Yo Lo que simplemente Os recomendaría Uno Este tipo de herramientas Que es muy fácil De utilizar Son muy accesibles Empezad a utilizarlas A título individual A nivel Empresa Yo lo que os diría Es que Igual que Cuando aparece La ofimática No sé si de esto Os acordáis Pero había un momento Que eran máquinas de escribir ¿No? Y entonces aparece WordPerfect Y Lotus 1, 2, 3 Y entonces Primero es El uso individual De cada uno Y luego está A nivel corporativo El uso de plantillas El uso de tener un método De trabajo De oye Esta actividad La hacemos utilizando Este prom O esta actividad tal Y luego el siguiente paso Es Oye Ya que tenemos Estas actividades Que vemos que se repiten Una y otra vez Que se hacen a mano Vamos a automatizarlas De principio a fin Pero hay una curva ahí De ir mejorando esto Y de ir automatizando Poco a poco El ámbito de esto Es muy muy transversal Ya podéis imaginar O sea Solo de esta tecnología Solo de esta base ¿No? Todo lo que se usa En lenguaje natural Pues tiene un impacto Alrededor de esto Tiene un potencial impacto Así que nada más Muchas gracias Dale al like O comparte Y suscríbete al canal Queremos que recibas Todos nuestros vídeos En portada ¡Suscríbete al canal!